El presidente Nayib Bukele inaugura moderno periférico Claudia Lars, que beneficiará a 2 millones de usuarios. La obra permitirá un 75% de ahorro en los tiempos de traslado. Además, se harán dos pasos de desnivel y obras complementarias. Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, aquí nuevamente te traemos un nuevo material de El Salvador, así que quédate viendo porque esto se va a poner interesante. El presidente de la República Nayib Bukele inauguró el periférico Claudia Lars, el cual es una mega obra vial que tiene 10.8 kilómetros de longitud, parte del desvío de San Juano Pico, en la carretera que conduce a Santa Ana y finaliza en la carretera que conduce a Sonsonate. En el desvío de Zacacoyo, el periférico atraviesa los municipios de Ciudad Arce, Colón, San Juano Pico y Zacacoyo. Este proyecto forma parte del plan de movilidad vial que desarrolla el gobierno de El Salvador. Además, la obra llevará desarrollo hacia la zona occidental del país. El mandatario salvadoreño explicó que los usuarios del periférico Claudia Lars tendrá un ahorro del 75% en su tiempo de traslado. Solo esta obra va a beneficiar a 2 millones de salvadoreños, tanto a las personas que viven en los municipios de trayecto de la obra, más todas las personas que transitan. Estamos descongestionando el tráfico desde Sonsonate, el tránsito de la Ruta de las Flores, el puerto de Acajutla y los viajes de Guatemala, dijo. El presidente Nayib Bukele también anuncia que entre las obras complementarias del periférico Claudia Lars se encuentran dos puentes, sobre el río Colón, 28 metros de largo, sobre el río Talnique, 32 metros de largo. El presidente Nayib Bukele indica que hace dos años estuvo colocando la primera piedra en el periférico Claudia Lars. Este día entrega la obra a la población. Aproximadamente vine a poner la primera piedra de lo que se llamaría ahora el periférico Claudia Lars. Recuerdo que pusimos la primera piedra con el entonces embajador Johnson. Y era una obra que se planificaba que se hubiera terminado tal vez algunos meses antes de lo que se terminó, pero luego vino la pandemia. Y la obra estuvo paralizada 8 meses, 4 meses por los confinamientos del COVID. Y 4 meses porque la vieja asamblea no quería aprobar la contrapartida necesaria que tenía que aportar al gobierno. Bukele explicó que además de la nueva carretera se harán dos obras complementarias que son dos pasos de desnivel que tendrán un costo de 20 millones de dólares más. Por lo tanto, el proyecto tendrá una inversión de 54.3 millones de esa cantidad. El gobierno de El Salvador ha brindado el 86% y la cooperación internacional ha dado el 14%. El mandatario explicó que, a pesar de la pandemia y los obstáculos que presentaba la Asamblea Legislativa pasada, el proyecto logró concretarse de forma exitosa. El periférico Claudia Lars va a cortar el viaje entre el tramos de Sonsonate y Santa Ana. Agilizará el tráfico de mercancía, manifiesta el mandatario salvadoreño Nayib Bukele. Con este nuevo proyecto, los conductores ya no tendrán que pasar obligatoriamente por el municipio de Lourdes Colón. También mejorará el tránsito de mercancías, ya que en esa carretera circula transporte de carga de zonas industriales y logísticas. Por lo tanto, con el periférico se prevé disminuir los costos de traslado. El presidente Nayib Bukele explicó que, con las obras complementarias, la inversión del proyecto es de 54 millones, de la cual el 86% lo brindó el gobierno de El Salvador y el 14% lo entregó la cooperación internacional. Al final, esta obra que costó 34.3 millones de dólares, fue financiada en un 77% por el gobierno de El Salvador. Pero, además, se van a realizar dos pasos a desnivel que van a costar 20 millones de dólares más. Por lo tanto, al sumar el proyecto, que sería de 54 millones de dólares, que es el proyecto completo, incluidos los dos pasos a desnivel, el gobierno va a poner el 85% de la obra y la cooperación internacional terminó poniendo el 15% de la obra. Nayib Bukele explica que la obra servirá para el traslado de las familias y de las mercancías. El tráfico disminuirá de un 75% con esta obra. El tren en Chalchuapa, que conectará Jerez con Guatemala, y esa será una nueva ruta comercial entre ambos países. Esta carretera prácticamente es una carretera de polvo, pero ahora será una carretera que será una nueva ruta comercial entre ambos países. Un nuevo puente sobre el río Ceniza y un bypass en Son Sonate. Una nueva carretera totalmente renovada para la ruta de las flores, tan importante turísticamente para nuestro país. La carretera desde el límite departamental de la Libertad hasta la frontera de San Cristóbal. Y de esa manera mejoraremos la frontera de la Hechadura, la frontera de San Cristóbal y la nueva ruta comercial que vamos a realizar también. La vía incluye la construcción de dos puentes, uno sobre el río Talnique y otro en el río Colón. Ambos tienen 30 metros de longitud. También tienen una ciclovía de la misma longitud de la carretera. Según indicó el presidente Bukele, solo esta obra tendrá más kilómetros de ciclovía que los que se han tenido en toda la historia del país. El presidente Nayib Bukele también anunció que además de este periférico, el próximo año iniciará la construcción de la ampliación de la carretera Panamericana, conocida como Los Chorros. Esta vía se ampliará a ocho carriles y también contará con la construcción del viaducto Francisco Morazán, que será el puente más largo y complejo que se ha ejecutado en el país. Para mejorar mucho el tráfico, más que todo en esta zona, ya que es una zona bastante complicada y esperaría que esto venga a aliviarnos del tráfico que vivimos todos los días. Suena muy bien, la verdad, porque como le repito, es parte de que nos ayude a los salvadoreños a tener una mejor movilidad y evitar gastar menos tiempo en el tráfico. Eso es muy bueno. Gracias por las obras que están realizando a los salvadoreños. Pues me parece bastante buena, va a acortar tiempos de tránsito para las personas que trabajamos en esta zona y nos dirigimos hasta esa zona. Pues esperamos de que sea productivo y puedan haber más obras de este tipo para poder acortar distancias y poder ahorrar en combustibles. Le agradecemos mucho al presidente por estas obras que está realizando, que ha costado muchísimo tiempo y los gobiernos anteriores pues solo se quedaron en palabras o pensamientos y que nunca los pudieron realizar. Te invito a seguir viendo nuestros contenidos de Alfa Producciones y dale like, suscríbete y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!